El país sí puede crecer y lo que hoy se anuncia justamente es el compromiso de estar los empresarios en disposición de invertir. ¿Para qué es un tema muy relevante? Primero, hay un enfoque neocentralista en el presupuesto. Dicho de otra manera, es claro que los perdedores son los estados en los municipios y el ganón es el gobierno federal. Se está impulsando una visión neocentralista que impulsa la idea de que los municipios y los estados son eficaces o son corruptos. En el caso de las personas que están en la economía formal, tienen un trabajo, pues no están ganando una cantidad... Va a tener impacto social. Eso es un gran impacto social. Tenemos un 38%. O sea, ahora hay 4 de cada 10 personas que en el año pasado tienen fracasas que tienen un trabajo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!